Te contamos la plena. ¿Ley de oportunidades o ley de inequidades? A través de este nuevo proyecto de ley, se normalizará la explotación laboral y verás desaparecer tus derechos. ¿Pero qué hay de malo en esta nueva ley? A continuación te explico esta ley de inequidades, perdón, de oportunidades. El periodo de prueba para contratación aumenta de 90 días a 5 meses, lo que significa que tu empleador podrá despedirte dentro de ese tiempo y no pagarte ninguna indemnización, ni mucho menos garantizar tu estabilidad laboral. Lo mejor de este proyecto es que tú y yo, como empleados, estaríamos obligados a indemnizar a nuestro empleador. ¡Sí! ¡Al gran jefe! Excelente. Todo está saliendo muy bien. El caso de incurrir en una de esas causales despido. De locos, ¿verdad? Bienvenidos al neoliberalismo del siglo XXI. ¿Quieres más? Te lo contamos en la plena.